En Verona, una ciudad del interior de Italia vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos, y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él. Y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento. Pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él. Así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay tiktakers, qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare, entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530, de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en cinco actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada, tiktakers? Tiki Taxi, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!